En un encantador giro de eventos típicos en la vibrante Ciudad de México, un video que captura un momento romántico entre dos jóvenes se ha viralizado en TikTok, en la grabación se observa a una motocicleta y un auto detenidos en un semáforo, de manera inesperada el hombre en la motocicleta se baja y se acerca al auto para besar apasionadamente a la persona dentro del vehículo antes de que el semáforo cambie a verde, este gesto espontáneo y romántico ha capturado la atención de muchos, generando más de 200.000 reproducciones y 50.000 me gusta en poco tiempo. Los usuarios de redes sociales han llenado de comentarios el video, debatiendo si los involucrados se conocían con anterioridad y compartiendo su admiración por el inesperado acto de amor. Gracias por ver el video.